Una vergüenza, que me he hecho, coronel, ¿verdad? ¿Eh? Ha sido la vergüenza, coronel, que me he hecho. Para que escuchan, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Qué lindo! 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 Sí, señor, Sáquelo, señor, Sáquelo, fuera, 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 fiáris, sí, Fuára, fuára, sí, fuára... Fuára, fuára... Fuára! Fuára, fuera, fuára... ¡Vamos, vamos allá afuera! ¡Vamos, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Fueras, fuera! ¡Fueras, fuera!